Que responden desde Santa Cruz para hablar de este tema, nos acompaña Vladimir Peña, que es secretario de gobierno de la gobernación. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Escuchaba lo dicho por el vicepresidente en esta conferencia de prensa. ¿Cuál es la respuesta que le ha mandado a dar públicamente el gobernador? Bueno, hay que tomarle de quien viene. Todos conocemos al vicepresidente García, un confrontador, un incitador a la violencia. Y está claro que cada vez que hay campaña, vuelven estas agresiones, tratando nuevamente de enfrentar al país, de crear enemigos. Lo hice en la campaña anterior, cuando el gobernador Rubén Costa se presentó a la reelección, recordarán ustedes, acusándolos de terroristas. Para nosotros lo que nos importa, Gabriela, es lo que piensan los ciudadanos. Y creo, fíjese, después de esos datos que dice el señor García Linera, han habido dos elecciones. Y en las dos elecciones Rubén Costa ha sido electo como gobernador con el 54% y hace seis meses atrás ha sido reelecto con el 60%. ¿Entonces no afectan estas críticas a la imagen del gobernador? Eso es lo que nos interesa a nosotros, lo que piensan los ciudadanos. La imagen del gobernador es una imagen fuerte, una imagen que los ciudadanos valoran mucho. Y el gobernador Rubén Costa está trabajando. Hay una desesperación por lo que está sucediendo, por los datos que se han dado, porque de acuerdo a las encuestas de la campaña por el SID, pese al derroche, al uso ilegal de los bienes del Estado, a toda esta campaña que ha desplegado el gobierno dejando la gestión pública, el SID no avanza. Y claro, hoy tienen que nuevamente incorporar estos elementos, el bonismo, tratando de meternos a todos en lo mismo, tratando de ver que todo lo demás es el pasado, los líderes alternativos, como el caso del gobernador Rubén Costa, que como ustedes conocen nunca ha estado en partido político alguno que no sea verde o demócrata, que no ha pertenecido al pasado y que hoy es un líder alternativo del país. Pero según la primera encuesta de intención de votos, el SID está ganando en Santa Cruz con un punto, pero va a la delantera. Sí, hemos analizado detalladamente las encuestas que ha presentado la red Unitel y otros medios. Sobre eso le podemos decir lo siguiente. Primero, creo que hay que verla con mucho respeto, como vemos todas las encuestas que se publican, que se realizan por las diferentes empresas. Pero creo que esta encuesta, a diferencia de otras encuestas, marca, es cierto, una primera encuesta que dice que el SID gana, todas las anteriores han dicho que no. Pero creo, Gabriela, que hay que ver que el SID aparentemente gana en el país, pero no supera primero el 50% y segundo, no le da otro margen que no le hayan dado las otras encuestas. Las otras encuestas decían que el SID estaba entre 40 y 45%. Esta dice que está en 41%. ¿Qué ha pasado con el no? Aparentemente hay una nueva categoría, el voto secreto que establece en las encuestas, que en el caso del país da 11%, en el caso de Santa Cruz da 19% y ahí parece que se ha retrotraído. Entonces, mucha gente, en vez de dar su opinión de forma explícita, de transparentarla, de expresarla, ha preferido reservarse. Y precisamente queremos graficar eso a la población que nos está viendo a esta hora de la mañana a través de los siguientes cuadros que muestran estos datos de los que estamos hablando. Este es el resultado nacional de esta encuesta de intención de votos realizada por Equipos Moris rumbo al referendo constitucional 2016. El sí, como bien decía Vladimir Peña, alcanza un 41%, el no un 37%, nulo 2%, blanco 1%, voto secreto, que es lo que usted cuestionaba, 11% y no sabe 8%, con un margen de error de más o menos 2,3%. Sí, yo creo que eso es importante, Gabriela, porque hay que diferenciar entre las personas que aún no han definido su voto, que es el 8%, y las personas que tienen una definición probablemente su voto, pero no han querido exteriorizarla, que son el 11%. Entonces, lo que nosotros vemos acá en esta encuesta, que es importante para medir la intención, lo que está pensando la gente, ninguna de las dos opciones alcanza todavía el 50% que es necesario para ganar el referendo. Hay un importante sector de la ciudadanía que su voto todavía no se lo puede descifrar, hacia dónde se va a inclinar, y todavía hay un mes y un poco más de campaña que seguramente va a ser intenso. Por parte del gobierno ya ha puesto, creo, todo lo que podía poner, con los excesos, con los abusos, con la arbitrariedad, con la ilegalidad, todo el gobierno haciendo en campaña, 30 spots en la televisión, han copado todas las redes de televisión, las radios, toda la publicidad estatal, todos los funcionarios públicos haciendo campaña. Y por el otro lado vemos una ciudadanía cada vez más activa, y los movimientos ciudadanos, las plataformas que nosotros vamos a apoyar como movimiento demócrata social, también van a ir creciendo, y seguramente cuando llegue el día de la elección va a haber mayor nitidez de cara al referendo. A propósito de la campaña, vemos lo que realizaba Félix Pazzi este fin de semana, el único gobernador que hemos visto este fin de semana haciendo campaña, montado en una bicicleta, estuvo recorriendo las calles de la Ciudad del Alto, de la Ciudad de La Paz, con banderas, con consignas del no. Esto no se ha visto en Santa Cruz, ni en Cochabamba, ni en Chukisaca, en ningún otro departamento, a ningún gobernador lo hemos visto haciendo campaña por el no, en cuanto a los opositores. ¿Por qué Rubén Costas no está en las calles? Bueno, nosotros hemos tenido una posición clara, firme, consecuente, Gabriela, la exteriorizamos el año pasado, en agosto, dijimos que nuestros parlamentarios, como primera fuerza de oposición del país, iban a votar no a las reformas en el Parlamento Nacional, lo han hecho todos nuestros senadores y diputados, han votado no, después de que se aprobó la ley de convocatoria de referendo, nuestro Comité Ejecutivo Nacional dijo que esta era una campaña de los ciudadanos y que nosotros íbamos a apoyar las plataformas de los ciudadanos. Y creo que eso es lo que le está molestando al gobierno y creo que por eso el gobierno no logra alcanzar los objetivos que se ha propuesto en este referendo. Entonces, ustedes no van a ver a Rubén Costas haciendo campaña porque no es un tema para el protagonismo de Rubén Costas. ¿Pero cómo se moverá? Lo que sí van a ver, dos cosas del Movimiento Demócrata Social, Gabriel, apoyando todas las iniciativas ciudadanas, hemos tenido contacto durante todos estos días del fin de año con universitarios, con colectivos sociales, con asociaciones de gremiales, con asociaciones deportistas, con diferentes sectores de la sociedad civil organizada que quieren hacer campaña y que el Movimiento Demócrata Social va a impulsar esos movimientos. En los próximos días van a haber muchos movimientos ciudadanos que van a salir a hacer campaña y muchos de ellos apoyados por el Movimiento Demócrata Social. ¿Pero cómo esperan que la población se movilice si no tiene un líder? ¿A quién seguir? Bueno, esta campaña la hemos dicho, esta campaña no es para votar por un líder. El día de la elección no va a estar la cara de Rubén Costas, no va a estar la sigla del Movimiento Demócrata Social. Ahí van a haber dos opciones, el sí y el no. Va a haber una opción de futuro que nosotros creemos que el no expresa hoy la opción del futuro, la de respeto a la Constitución, la de respeto a la igualdad de los ciudadanos, la que no se cree en privilegios para dos personas. Entonces, esta no es una campaña de liderazgo, esta es una campaña de los ciudadanos. ¿Quién es el principal protagonista? Lo hemos dicho en agosto, lo hemos dicho en septiembre, hoy lo volvemos a reafirmar. Es el pueblo boliviano y por eso creemos que el pueblo, los ciudadanos organizados, son los que van a derrotar al gobierno nacional. ¿Y cuál es la segunda acción? Que va a ser el Movimiento Demócrata Social. Que ahí lo vamos a hacer como partido, con toda nuestra estructura, en los nueve departamentos del país, va a ser el control electoral. En los próximos días todos nuestros activistas van a estar organizándose y vamos a estar en las 33 mil mesas electorales que tiene el país, garantizando que la decisión que expresen los bolivianos en todo el país sea respetada por el Tribunal Supremo Electoral y por el gobierno del MAS. Muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos información en vivo a esta hora de la mañana.